ahi andan los señores trabajando muy duro acá ofreciendo el producto en el parque domingo por la tarde aquí podemos ver las familias que vienen a pasar un rato acá aquí andamos caminando un rato en el parque pasando un rato el calor vemos las familias que traen sus mesas sus sillas preparan sus alimentos podemos observar paseando a los perritos ahí podemos observar un una fiesta unas 15 años bravo bravo que bueno verdad porque se ahorraron lo del salón verdad si los salones son caros un salón bien sencillo dependiendo el día si lo haces viernes es un precio está entre unos 5000 pero si ya lo haces sábado que es el día que más buscan está como entre 7000 sólo el salón que bueno verdad este ahí ahí vemos que tienen la música en vivo que bonito el evento wow bravo tienen combo mira si este que bonito este evento al aire libre pues así es este una tarde domingo acá en feliz champán wow bravo aplausos aplausos quinceañera que bonita la fiesta la verdad este un momento muy especial para la la quinceañera la chica ahí la quinceañera o 16 porque aquí celebran los 16 los 16 verdad podemos escuchar ahí al fondo al fondo ahí la música de Chayanne una canción muy 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 este tocada para estos eventos si así es bueno vamos a cortar un poquito a ver nos dan copyright bravo bravo podemos observar el carrito de helado de mantecado de ice cream sorbete como sea como le llaman en su país y vamos a comprar uno de chocolate quizá no vamos a comprar uno verdad bueno para calmar el bueno ya bajo el calor si ya bajo el calor si no muchas familias vienen aquí a pasar el día es que como a las 8 todavía hay sol si en verano este en verano este es más día largo más largo el día ahí están los baños baños muy limpios acá en Elysian Park bravo ahí podemos ver al papá bailando con su hija que momento más especial verdad eso eso ahora si se puso bueno ah ay 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 felicidad felicidad ¡Felicidades! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Bueno, ya nos compramos nuestro sorbete Ice Cream Mantecado Como se le diga en su país Ahí está, por un valor de... Dos dólares Este es el sencillo El sencillo ¡Vámonos! Esp 하고 en vivo ¡Vámonos! ahí podemos ver ya el pastelito ya más tarde lo vamos a comer bravo, bravo se puso bueno bueno continuamos por nuestro paseo acá en el parque Elishan un parque muy grande son como las 6.25 de la tarde de este domingo continuamos acá caminando en el parque Elishan un parque muy grande aproximadamente con 600 acres muy cerca del downtown de Los Ángeles del centro de Los Ángeles donde puedes venir a hacer tu carne asada ahí podemos ver mesas si no puedes traer también tus mesitas como podemos ver allá podemos observar una familia que ha traído sus mesas parque muy grande donde puedes escoger tu espacio a tu gusto ahí están los depósitos de la basura por favor cuando vengas poner la basura en su lugar o llevarte tu respectiva basura para que esto se vea muy bonito así que si eres de otro país o otro estado y vienes de visita a la ciudad de Los Ángeles está muy cerca de este parque donde filmaron algunas escenas de de la Rápido Furioso la número 1 sí, sí fast to furious ahí podemos observar unos chicos jugando más adelante hay una sección de para que jueguen los niños bueno, muy recomendado este parque para caminar o pasar un rato acá con amigos o familia espero que les haya gustado este video esperando que estén todos muy bien saludos en cualquier parte que se encuentren un rato acá con amigos y un rato acá con amigos un rato acá con amigos un rato acá con amigos